Sí, soy nueva en la política, pero eso no quiere decir que no esté enterada de toda la problemática que existe y que tenemos. Ojo con eso, mi suplente se llama Paola Vanessa Torres y juntas queremos legislar para ti, para que esté todo bien contigo y tu familia. Paola Vanessa Torres y juntas queremos legislar para ti, para que esté todo bien contigo y tu familia. Buenas iniciativas que les va a presentar a su propia población, sin embargo hay que recordarlo, la propia Toñita es originaria de Veracruz y aquí anuncia su lanzamiento hacia la política mexicana. Hola, yo soy Antonia, Antonia Salazar, Toñita para todos ustedes y soy candidata de... Hola, yo soy el distrito número 11 de Catepec. Sí, soy nueva en la política, pero eso no quiere decir que no esté enterada de toda la problemática que existe y que tenemos. Ojo con eso, mi suplente se llama Paola Vanessa Torres y juntas queremos legislar para ti, para que esté todo bien contigo y tu familia. Traemos iniciativas para que desde preescolar hasta preparatoria, tus hijos cuente con un psicólogo para su buena salud mental y sobre todo emocional. Para que desde preescolar, cuenten con educación financiera, que es muy importante hoy en día para que ayuden en los negocios, familiares y para que tengan un futuro más próspero y seguro. No por eso nos estamos olvidando de las cosas importantes, que tú y yo sabemos. Una es el agua, que nos hace mucha falta. Dos es la basura. Y tres, nuestra seguridad. Y tras este anuncio a la propia Toñita, la ex académica le llovió duro y parejo en redes sociales, ya que ahora busca incursionar en la política, quien recibió apoyo y críticas, incluidas las de sus propios fans, quienes le cuestionaron por qué haber aceptado ir con el PRD. Sin embargo, la propia cantante dio sus argumentos, sin duda alguna, después de abandonar hace unos días este reality show de TV Azteca, Antonio Salazar, egresada de la propia generación de la Academia. Le entra, señores, a la política y la veremos seguramente en varios espectaculares. ¡Gracias!